Hola a todos y bienvenidos al canal Amigos, el día de hoy les traigo una receta deliciosa de una tarta de mango Amigos, si estás viendo este video y aún no te has suscrito al canal te invito a que le des clic a ese botón rojo de ahí abajo que dice suscribirse Te agradecería que me regales un me gusta que compartas este video para que más personas puedan verlo También te agradecería que me sigas por mis redes sociales de Facebook o de Instagram A continuación los dejo con los ingredientes Estaremos utilizando 90 gramos de anacardos o semillas de marañón que también se le conoce así 40 gramos de aceite de coco 50 gramos de coco rallado 500 gramos de mango que esté bien maduro para que esté más dulce 375 gramos de yogur griego natural sin azúcar 10 láminas de gelatina neutra o su equivalente en gelatina en polvo que serían 15 gramos Estos son los valores nutricionales de esta receta Como siempre les digo que sea sano y saludable no significa que sea bajo en calorías Así que mucho ojo con las raciones Así que siempre tenemos que tener cuidado con este detalle Y ahora vamos con el paso a paso Estaremos utilizando yogur griego El mango bien maduro Yo estoy utilizando láminas de gelatina Que previamente tendré que hidratar Aceite de coco Coco rallado Los anacardos o semillas de marañón Lo primero que vamos a hacer es poner gelatina a hidratarse A continuación yo estaré triturando los anacardos porque yo no lo tenía en polvo Si no tienes anacardos puedes utilizar mentras molidas o cualquier tipo de fruto seco te servirá En este caso utilicé anacardos porque era lo que tenía Si lo tienes así en semillas como lo tenía yo pues esta es la textura que debe de quedarte Una vez lo tenemos bien triturado Lo mezclamos con el coco Esta va a ser la base de nuestra tarta A continuación agregaremos el aceite de coco poco a poco Vamos a ir removiendo bien todo hasta que se integren los tres ingredientes El aceite de coco si lo tienes solidificado Si lo pones un ratito al microondas rápidamente se derrite y te queda líquido Tenemos que mezclar bastante para que se integre el aceite de coco con los otros dos ingredientes ¡Gracias! 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 Una vez lo tenemos así Vamos a poner la base en nuestro molde Donde vamos a hacer la receta Una recomendación que quiero darles es que pueden ponerle papel encerado al fondo del molde Porque ya verán que al final es muchísimo más fácil sacarlo Yo en este caso no se lo puse y me costó un poquito sacar la tarta No se rompió ni nada Apretamos bien bien La mezcla Que la base quede bien compacta Realizamos lo más que podemos Con la ayuda de una cuchara es suficiente Y nos queda algo así A continuación vamos a estar mezclando el mango con el yogur Vamos a pasar a triturarlo Yo amigos no estoy utilizando ningún tipo de edulcorante Porque como pueden ver el mango estaba súper maduro Estaba súper dulcito Entonces para mi gusto ya era suficiente Si tú lo quieres un poco más dulce O tu mango no está tan maduro Puedes utilizar algún tipo de edulcorante A tu gusto En este video estoy intentando decirles el paso a paso Ya que me han sugerido en algunos videos de receta Que les gustaría más que se los diga hablando Así que espero que les guste Espero que me entiendan sobre todo Para que lo puedan poner en práctica Una vez lo tenemos todo bien triturado Lo vamos a llevar al microondas Durante 10 minutos Pero antes vamos a poner nuestra base A la nevera para que se enfríe Y se condense el aceite de coco Y se quede compacto Y ahora sí nos vamos al microondas Lo vamos a poner por 10 minutos Para que se caliente la mezcla Ya que necesitamos que esté caliente Para que las gelatinas se deshagan bien Cuando las agreguemos Las gelatinas como pueden ver Ya están bien hidratadas Y como la mezcla está caliente Se deshacen fácilmente Vamos a ir agregando las gelatinas poco a poco Asegurándonos de que se deshagan bien Una vez ya tenemos Todas nuestras gelatinas puestas Y asegurándonos que queden bien deshechas Una mezcla Vamos a pasar A poner nuestra mezcla En el molde Como pueden ver Se ve que está frío Porque lo metí al congelador El ratito Los 10 minutos Que estuvo la mezcla En el microondas Que estuvo la mezcla Yo en mi caso Lo puse en el congelador Durante 3 horas aproximadamente Y estaba listo Pero si ustedes no quieren Ponerlo en el congelador Pueden ponerlo en la parte de arriba De la nevera Y desde la noche anterior Y ya está Se les va a hacer igual Amigos Yo he tenido un problema Que se me ha borrado Se me ha eliminado El video De cuando yo lo desmoldé Pero El resultado final Es este Sin más que decirle Nos vemos pronto En un video nuevo Adiós Adiós